Hola amigos de YouTube, bienvenidos a su canal Cybertronics de nuevo Hoy les voy a mostrar un traductor excelente que es el de Google y que me funciona de maravilla en mi navegador Chrome aunque también hay una versión para el navegador Firefox y se llama igual, Google Translate o traductor de Google esa extensión se puede bajar de la Chrome Store aunque yo les dejare la liga directa La extensión que les menciono es muy fácil de instalar y gratuita y tiene todo el poder de los servidores de Google para instalarlos nos vamos a ir a esta parte donde dice añadir a Chrome no se preocupen por la liga yo se las dejare en la descripción del video para que se vengan directamente aquí y la puedan añadir muy fácil entonces le doy añadir a Chrome el navegador nos preguntara si la queremos añadir y decimos que si ya después de un momento nos indica el navegador que ya se agregó la extensión ahora ya quedó añadido al navegador y nos aparece un icono aquí que es del traductor vamos a irnos a una página que está en inglés y vamos a buscar cualquier texto al azar le voy a dar por ejemplo aquí por cierto les recomiendo reddit es muy interesante trae cosas también en español es cosa de buscar bueno aquí ya nos apareció la wikipedia en inglés y escojo cualquier texto una parte voy a escoger y al seleccionarlo me aparece el icono del traductor doy clic en el y aquí ya me está poniendo la traducción cuando es bastante texto no nos aparece el icono como ahorita así de inmediato si se fijan no apareció el iconito aquí pero acá lo tenemos de este lado y únicamente le damos clic y nos hace la traducción acá aquí está la traducción de todo el texto también en este iconito podemos traducirlo de una sola palabra la primera que se me ocurrió es esa le doy a traducir y aquí me pone todas las posibles traducciones de esta palabra entonces como ven es una excelente opción y gratuita para traducir rápidamente textos no únicamente al español sino casi a la mayoría de los idiomas que existen pues aquí ya les mostré a grandes rasgos el funcionamiento como ven es muy sencillo espero les haya gustado el video también si pueden apoyarme dándole like o suscribirse al canal y me ayuda mucho compartiéndolo en sus redes sociales hasta la vista